Mi nombre es Harvey Murcia, soy el director de la Escuela de Artes Visuales y Digitales y quiero invitar a todos los estudiantes de medios audiovisuales para que nos acompañen este jueves, 14 de marzo, a las 10 y 20 am en el Auditorio Miquelsen, a una reunión que sé que es de vital importancia para todos nosotros. ¡Los esperamos! Politécnico Gran Colombiano